Vamos a repetir la experiencia que nos hizo ser mejores, si es posible, con Alfredo Krau, porque va a cantarnos una de las canciones más célebres de Néstor Áramo, Sombras del Nublo. Con él y con nosotros despedimos este fragmento dedicado a los colaboradores que han tenido los sabendeños a lo largo de estos 60 años. Nada menos que a don Alfredo Krau. ¡Que en gloria haya! Sombra del Nublo 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 ¡Hombre de mi gran gloria! ¡Que rubro, aunque duro, sin la tierra no más! ¡Si a tu sombra ya he nacido, quiero vivir a tu sombra! ¡Si a tu sombra ya quiero amar! ¡Que rubro, aunque duro, sin la tierra no más! ¡Qué rubro, aunque duro, sin la tierra no más! Junto al mar